A un familiar mío le han realizado el test del COVID-19 tras 10 días con síntomas. Teniendo en cuenta que es una de las medidas más importantes para evitar contagios, ¿qué criterios siguen para realizarlos? Muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, es muy importante que se realicen estos test, porque además a partir de ahí se consigue aislar a esa posible persona que tiene un COVID de contagiar a otras personas. Lo que nos transmiten desde el gobierno de Aragón es que es el médico, es el facultativo quien decide según la sintomatología que presenta ese paciente el realizar o no el test y que atiende siempre a criterios médicos.